Para convertir en fracción mixta, un método es dividiendo. Dividimos el que está arriba entre el que está debajo, justo así. Ahora en la división, como este primer número es mayor que el de adentro, se puede empezar con ese 8. Así que 7 por cuánto nos acercamos a 8 sin pasarnos? Por 1, ¿verdad? 7 por 1 es 7 y se coloca debajo para restar. 8 menos 7 es 1 y como ya restamos baja el otro. Ahora 7 por cuánto para 19? 7 por 3 se pasa, así que por 2 que sale 14. Restamos, queda 5 y como ya no hay número que baje, termina ahí. El 12 que salió ahí como cociente viene a ser la parte entera. El que está debajo permanece debajo y el que salió acá al final viene aquí arriba. ¡Y listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!